La quinceañera Rubí Ibarra, famosa por la invitación a su fiesta que se hizo viral, fue invitada al programa Un Nuevo Día que se transmite desde Los Ángeles para presentar su primer sencillo como cantante. Acompañada de varios músicos y un par de bailarines, Rubí realizó su debut musical con la canción Yo Soy Aquella, de la que hace algunos días lanzó un adelanto en Internet. Pero la adolescente no salió bien parada de la presentación pues los espectadores la señalaron por hacer playback. El vídeo de su actuación circula por las redes sociales y ha recibido muchos comentarios sobre el hecho de que los instrumentos de sus músicos tampoco están conectados y parece que solo simulaban tocarlos. Incluso puede apreciarse en un momento del vídeo en que la joven inicia a mover la boca antes de tiempo, cuando aún no ha empezado a sonar la voz de la canción.